Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Los que terminen en cifra par, ¿verdad? O sea acá. Así que entre 2, acá 18. Acá no termina en cifra par, por eso se sabe que no se puede entre 2, así que solo baja. De nuevo entre 2 porque acá todavía se puede, entre 2 es 9. Acá baja. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. Entre 3, 3. Entre 3, 33. De nuevo, entre 3, 1. Y acá 11. Ya no se pueden entre 3, es más, solo se pueden entre 11. Primero los unos solo bajan, ahora sí, 11 entre 11, 1. Cuando quedan así puros unos, ahí termina. Y acá la respuesta sale de multiplicar esto. 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12 por 3, 36. Y 36 por 11, 396. Listo, ahora esa respuesta se puede escribir de otra forma también. A ver, aquí aparece 2, 3 y 11, así que una sola vez cada número con multiplicación. 2 aparece dos veces, exponente 2, 3 también dos veces y 11 una vez. Por eso así no más queda. Así también se podría escribir la respuesta que es 396. 3. 1. 3. 3.